Para ti, Virgen de las Mercedes, y para ti, Cristo, que cada miércoles santo nos llega desde una granja de piedras para decirnos a todos, para decirle a Jerez que no hay poder más soberano que el sol. Doce horas, singladuras de corazones valientes, para alcanzar este edén habrá que apretar los dientes, nadie dijo que era fácil saborear estas mieles que tras de aquel horizonte otro horizonte nos viene, así que tú, capataz, manda que rompa de frente el andar de estos artistas de la molía y el templo, los faldones remangados, dejad que el aire se cuele para calmar al vulcano que está ardiendo en vuestras sienes. Por delante, chicotá sin registros ni papeles, esta cuadrilla camina donde sus sueños la lleven. Avenidas de arquitrán, jalonadas de carteles, ofertan al transeúnte promociones que se venden en huele a incienso y a gasoil. También a cera y aceite son las cosas, son las cosas de Trarradio y más allá del siglo XX. Una glorieta de cepas ansía ya ver septiembre y al pasar el soberano le han nacido brotes verdes. En los costeros del paso, parejas de adolescentes, deshojan la margarita de un mequiel, no mequiel, mientras que arriba en el paso, reunión de negras serpientes que han mordido su veneno en la piel de un inocente. Los grafiteros enseñan en los cristales del puente un colás de sobrenombres que tan solo ellos entienden. Por la senda, caballitos de las reinas inginetes y esqueletos de metal de una ciudad diferente. En Autoria se hace mayo al pasar los penitentes y es un arco de guirnaldas con necos de carruseles. En la esquina del Modoqui, pira el paso hacia Poniente y un jerez en sobremesa se despierta de repente. Toca marcha la sentencia con el compás blanquiverde que aprendió por la plazuela la madrugada de un viernes. La tarde sabe a dos ricas y huele a café con leche. En el cortejo un pequeño con apenas cuatro dientes se come con la mirada magdalenas y pasteles. Debajo del barco siguen esclavos de sus mercedes remando para la gloria. Cuarenta y cinco plumetes. Las aceras se han llenado de hombres, niños y mujeres que se preguntan por dentro si es el Dios omnipotente y Jesús que sabe todo. Los mira tan sabiamente que las dudas que tenían han saltado las paredes porque es Él quien dice ser. Y al decirlo nunca miente el que predicó en el monte bienaventuradamente, el que dio vista a los ciegos y también vida en la muerte, como dijo Gallardo, o legal divina. El que un palo de los suecos en caoba lo convierte. Que no hay poder que más pueda, ni más leyes que sus leyes, ni más amor sobrehumano, ni más reina entre los reyes. Y hasta el monarca del tiempo, casi milagrosamente, en la carrera oficial antes de que ven las siete. Y Jerez se pone en pie mientras antiguo a su frente y ve cómo se le va paso a paso tan valiente el soberano poder de la granja, de su gente y el poder más soberano que nació de Montalegre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!